Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas y hoy es la llave time, como que la llave time, si hoy es el momento donde muchos hispanos acá en los Estados Unidos en especial aquí en Las Vegas porque es donde tenemos licencia y trabajamos, estamos haciendo sueño a estos latinos a estas personas que vivimos acá a Estados Unidos por un mismo sueño, sueño americano de tener nuestra propia casa a trabajar duro, de buscar sacrificio y con sacrificio resultados y hoy, hoy se están haciendo esos sueños realidad hoy tengo la oportunidad y la bendición de entregarle la llave dorada, la botella dorada y el diploma dorada a mi cliente que está allá atrás y esto es una bendición que tengo yo, el placer de poder hacer esos sueños realidad, por eso gracias a Dios gracias a Dios por esa oportunidad y bueno a todas aquellas personas que nos siguen hoy es uno de esos casos donde esta persona a la cual le voy a estar entregando la llave dorada con menos de 6 mil dólares ha comprado su casa o por ahí como los 6 mil dólares y ella me conoció, es cubana, pero me conoció con un video como este si quieren saber todos los detalles de cómo esta persona pudo hacer su sueño realidad cómo ella pudo comprar con la culinaria esta casa, pues síganme porque les voy a presentar a mi cliente y les voy a decir cómo ella pudo comprar su casa así que síganme que les voy a presentar a mi cliente miren qué lugar más bonito, estamos por la Flamingo y la Rainbow Flamingo y Rainbow miren qué bonito hola Mayda, ¿cómo estás? un beso y aquí tengo a Pedro, Pedro parte de mi equipo de trabajo y aquí estamos hoy con la bendición de poderle entregarle la llave dorada a mi cliente también tenemos el diploma dorado, enséñanos un momentito, Mayda el diploma dorado es la muestra del agradecimiento de nuestro equipo de trabajo a todos los compradores que, valga la redundancia, compran con nosotros Mayda, 17 años acá en los Estados Unidos, ¿verdad? sí y bueno, casi un video como este, muchas personas que están ahí viéndonos ahora que no nos conocen ni saben quiénes son estas personas échate para acá, para que puedas estar acá ¿cómo nosotros, cómo te inspiró? 17 años sin poder comprar, ¿sabías tú cómo era el proceso de la compra de una casa? ¿qué te hizo comprar y parar de rentar? pues, las rentas cada día es más cara y al darme cuenta que estaba botando el dinero en renta 17 años, bueno, no todo el mundo paga lo mismo en una renta pero vamos a suponer que usted haya pagado, que esté pagando mil dólares para hacer la cuenta más fácil un año usted paga mil doscientos 10 años usted paga ciento veinte mil 17 años, bueno, no tengo una calculadora en la cabeza pero casi estoy seguro que fueron más de doscientos cuarenta a ver, doscientos, vamos a decir, unos doscientos mil que ya esta muchachita acá había pagado a otra gente y eso ya hubiera pagado esta casa esta casa que te costó menos de doscientos mil ajá, y usted ha pagado ya una casa a otras personas por estar rentando pero me alegra que hoy puedas y hayas compartido esta historia acá con todas las personas que nos están viendo hayas compartido esto porque despierta a muchos latinos que a veces no sabemos, como yo yo no soy nadie extranatural yo también pasé como usted, estaba rentado en un apartamento una madrugada me tuve que levantar, tocar la pared porque eso es lo que vivimos nosotros los latinos cuando vivimos un país que no es el nuestro es un país que no sabemos las costumbres que no sabemos qué cosa es crédito que no sabemos qué es el sueño americano pero venimos con ese sueño todos venimos con el mismo sueño de querer alcanzar este sueño americano que es el de tener y esta no va a ser tu única casa muchas personas dicen, wow, la casa es que no saben a veces el procedimiento que necesita ya había podido, si nos hubiéramos conocido hubiéramos sido best friend ya hubiera tenido como dos, tres casas porque tener casa es casi como el mismo proceso de comprar un carro un poco más estresante quizás no les voy a mentir usamos, ella utilizó como unos seis mil y algo para comprar esta casita con ayuda de la culinaria ¿verdad? ok, muchas personas tienen la culinaria y no saben cuáles son las ventajas de este proceso pero vamos a pasar si me permite nos puedes enseñar tu casita un momentito también tenemos espérate enséñame qué más tenemos para festejar nosotros por supuesto no puede faltar la botella dorada la botella dorada porque no hay no dejamos pasar un momento como este sin festejar a todo lo grande y bueno nosotros tratamos de hacer sueños realidad pues convertir cosas en oro y ese es nuestro objetivo ¿me permite entonces le enseñas a todos nuestros amigos? claro que sí ok, vamos a ver para que vean esta casita está esta casita aguantame acá tú quieres nos quieres ayudar acá con esto sí, démarca la botella aguanta porque pesa un poco y esto enséñanos un poco como esta es una casita pequeña pero eso es lo que tú estás buscando al final una cosa céntrica donde donde bueno no gusta más dinero este dinero para mí está perfecta claro que sí es llegar y mudarte ayuda a llegar innovarse miren miren que cosita la cosa es que los pagos te quedan bastante bajo después la misma casa tú la puedes rentar porque esta va a ser tu primera casa es cuando cuando usted compra un carro y ya no hay sol aquí pues me vamos a quitar la gafa sí cuando usted compra un carro usted piensa y eso mi primer carrito en los Estados Unidos yo diré vamos por un poco la cámara que vean con la cocina como sí vamos acá cuando usted compra un carro en los Estados Unidos o está pensando los primeros pasos que dan acá en los Estados Unidos dice bueno este tiene que ser el mejor carro porque es el primer carro mío en los Estados Unidos y lo mismo pasa cuando está comprando una casa y es mucha tensión ¿estás preparando la cámara eso? 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 pesa 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 eso es lo que la gente piensa no es mi primera casa la tengo que comprar no 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 usted tiene que primero romper la iniciativa de parar parar de rentar y luego vienen las cosas mejores mi primera casa fue mi primer sueño pero no era el sueño que uno todos tiene ahí vienen poco a poco así que lo que tienen que saber es el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer para comprar una casa cuéntame entonces viste un video ¿cómo fue que nos conociste? nos conociste mediante un video ¿no? ¿cómo fue? sí fue las agradecidas redes y ¿cómo se llama? alguien que conocí Omar Omar trabaja en el Queen estaba comprando casas también con nosotros y viste un video de Omar acá y ahí le estuve preguntando a él y ya me decidí entonces llámalo a ustedes y agradecido primeramente con Dios y luego con su equipo que indiscutiblemente a cualquier hora que llamaba si no respondía uno respondía el otro y ¿para qué? agradecidísima ok ajá recomendado 100% el equipo de Juan Carlos ella ella decía tengo pena la primera vez que vamos a hacer un video y que bueno pero le doy gracias porque ella compró casa gracias a un video como este por eso mil gracias te agradezco porque impida a muchos latinos que nos están viendo ahora gracias a las redes sociales gracias al que inventó Facebook ya no tenemos que pagar tanto para que otras personas puedan tener beneficios porque la televisión si tú vas a salir en la televisión te cuesta mucho pero tenemos la oportunidad de que hoy tú estás logrando tu primer sueño después de 17 años en los Estados Unidos de comprando su casita que lleva su proceso que lleva sus estreses por supuesto pero no hay mejor sabor en la vida de lograr las cosas con esfuerzo si a ustedes le regalan las cosas vamos a decir que usted se gana la lotería en un casino que va a hacer regalarle fue tan fácil que le va a regalarle nuevo todo el dinero al casino pensando que todos los días va a pasar lo mismo no esta muchacha acá se sacrificó aprendió tomó sus clases y bueno gracias por eso primero Dios primero Dios con la bendición nos encontramos cubanas de que parte de Cuba eres de Camagüey yo creo que ahí nació mi madre en Camagüey saludo a mi gente de Camagüey que están por acá a todas aquellas personas que son de Camagüey o de Cuba o México o Brasil cualquier país de Latinoamérica que usted está acá en Las Vegas por favor ayúdenos porque de eso nos dedicamos día a día a ayudar al latino a echar para adelante en este país somos emprendedores al igual que usted si sabemos que usted tiene el mismo sueño que nosotros que es de trabajar duro y lograr objetivos están por ahí tenemos tenemos a Milagy Rebollido también compró casa hace poco con nosotros dice yo estoy feliz con la mía y le recomiendo a todos los que se deciden a comprar casa busquen y vayan con Juan Carlos Carrera y su equipo súper buenísimo pues gracias gracias a todas aquellas personas que forman parte de este proceso esta bendición de ayudarnos acá a lograr su sueño americano acá hoy tenemos el diploma adorado la llave dorada y la botella adorada haciendo sueño en realidad esa es la labor que Dios me dio y es lo que le agradezco todos los días por darnos la oportunidad así que mil gracias también quiere bueno Diana nos ayudó en el proceso que también buenísimo y también a cualquier hora ya me respondía y luchamos bastante para lograr esta fue la transacción más difícil del año yo creo que Omaida quería vernos todos los días a nosotros no 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 si mira no es una cosa es una cosa que tiene que pasar su estrés ya te digo no es comprar un par de zapatos siempre lo he dicho si lleva un proceso pero no ese es el sabor es como la pimienta que se le echa a esa receta que hacemos pero ese sabor esa pimienta es lo que ahora le permite a Omaida disfrutar su primera casa y que bueno está compromiso que esta no va a ser su primera esta va a ser la primera de muchas así como Omaida el que vio el video ya tenemos dos videos con Omaida de dos casas en menos de dos años a tremendo récord ese muchachito mis bendiciones gracias Omaida por también formar parte de nuestros clientes dice Ángel García muchas felicidades Juanca y su equipo son los mejores Ángel también compró con nosotros también viendo videos como este pudimos hacer más personas a la realidad Ángel hermano mil gracias por estar conectados dar tu feedback de cómo te fue tu proceso en la compra de la casa también bueno les digo acá sin transparencia ¿cuánto te pagamos porque dijeras cosas buenas acá de nosotros? nada esto es realidad amigos esto es en vivo e indirecto esto es desde el corazón de latinos que vinimos con el mismo sueño que usted esto no hay cámara oculta ¿cuánto me tuviste que pagar? ¿cuánto le pagaste al equipo de Juan Carlos Carrera por comprar por comprar tu casa? nada nada y el motivo por el cual es porque siempre se lo digo no le tengas miedo a llamar a un realtor el real estate gana de la persona que vende la casa así tiene su convención mi objetivo es que acá la señorita se sienta lo más bien posible para que pueda recomendar como recomendó como están recomendando mis amigos acá como tengo a Milad y Reboído que está felicitando como está Ángel que nos está agradecido de Omar que está por ahí y a Lorraine que casi siempre se conecta con nosotros Hansel que está comprando casa ahora mismo también bueno a todas aquellas personas que están conectados y que siempre forman parte del día a día nosotros y que están agradecidos de nuestro servicio mil gracias a ustedes sin ustedes no pudiéramos estar hoy acá así que bueno comparta este video para que otras personas otros latinos que también viven aquí en Las Vegas puedan ver este video e inspirarse a parar de botar renta o comprar su segunda casa y si usted es de lo que está aprovechando del mercado donde es un mercado donde ya se está cambiando de vendedores a compradores si no quiere perder tanto dinero en su casa pues llámenos ahora porque con usted escúcheme bien lo que le voy a decir cuando usted quiera vender su casa con el equipo de Juan Carlos Carrera usted le pone el precio de la casa y usted le pone a mí cuánto me va a pagar así mismo como lo escucha usted elige cuánto me va a pagar a mí yo lo dejo en sus manos y en las manos de Dios y nos vemos en un próximo video Omayda mil gracias gracias a ustedes gracias por compartir este momento ahora a festejar con la botella dorada la llave dorada y el diploma y nos vemos comparta denle like y por supuesto recomiéndonos si tiene un amigo o un familiar que quiera comprar casa nos vemos en un próximo video aquí desde tempranito trabajando para ustedes desde el equipo de Juan Carlos Carrera nos vemos gracias 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 ¡Gracias!